Bien, estamos con Diego Dinucci, jefe de trámite de la ANSES, para responder todas las consultas, las dudas que recibimos a través del MEI, como todas las semanas en Visión 7 Mediodía. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes, Robert. Bienvenido. Perfecto. Dale. Bueno, comenzamos con la primera consulta por Manuel Prudencio Jiménez, de Ushuaia, Tierra del Fuego. Su mujer, Nancy, pregunta por el trámite de jubilación por invalidez. Nos cuenta que su marido sufrió un ACV que tuvo que dejar de trabajar y que la Comisión Médica dictaminó que tiene un 70% de incapacidad. Bueno, y consulta, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Primero, Robert, para un retiro transitorio por invalidez de la ANSES, son tres cuestiones centrales. Primero, no tener la edad jubilatoria. En el caso de Manuel no la tiene. Tiene 58 años, en el hombre son 65 años para jubilarse. Ese punto está perfecto. La regularidad de aportes. Manuel, primero, para un retiro por invalidez necesita los últimos 3 años, 36 meses, es como mínimo 18 meses de aporte. Manuel no tiene problema. Está inscripto en pequeños contribuyentes cuando se creó el sistema de monotributos allá en noviembre del 98. Perfecto, no tiene ningún problema. Ahora bien, tercer punto que es central e indispensable. El grado de discapacidad. Claro. Esa cuestión la evalúa la superendencia de riesgo de trabajo. Manuel, sí, efectivamente. El 26 de enero nos hemos notificado el dictamen de la superendencia de riesgo de trabajo, en lo cual te da un 70% de discapacidad. Lo que conlleva, justamente, en cuanto a todos los requisitos reunidos, tu acuerdo de la prestación jubilatoria. ¿Qué significa? A partir de marzo vas a estar cobrando. Banco Patagonia de Ushuaia te va a estar pagando por primera vez tu jubilación. Lancés Ushuaia te va a estar notificando. Y, a ver, retroactiva disposición. Y una cosa fundamental, decías que era de Ushuaia, Tierra del Fuego, la zona austral. Y quedamos con un 40% más en el cálculo que es el ingreso base. Así que, Manuel, muy buenas noticias. Te vamos a estar notificando. Y hace semanas hubo novedades respecto a la ley de movilidades, en la cual un 15,35% va a estar impactando justamente la medida a partir del mes que viene. Significa 8 millones de jubilados y pensionados, 6 millones y medio de jubilados nacionales, incorporado al sistema integrado de prevención argentino, más un millón y medio de pensiones no contributivas y de veterano de guerra, van a estar cobrando un 15,35 más. Bien, Diego, la próxima consulta nos llega de San Francisco, provincia de Córdoba. Valeria Soledad Peironel nos pregunta por la escolaridad de este año. ¿Cuándo se la van a pagar y qué debe presentar? Bien, la ayuda escolar anual que se va a liquidar a todos el mes que viene. Fundamental la ley 27.160 que crea la movilidad también, como fue de pasivos, en el universo de asignaciones familiares. Muy buenas noticias, a partir de marzo también va a estar impactando la movilidad en las asignaciones familiares. Acá tenemos una placa que es fundamental. Acordate con la medida que ha ampliado el mínimo no imponible, también viene aparejada el tope en las asignaciones familiares. Del mínimo quedó el máximo 60.000, el del grupo familiar, y el ingreso superior a 30.000 pesos. A ver, acá hay un tope de ingreso, grupo familiar individual de ambos progenitores. Padre y madre, ambos padres o ambas madres. Si alguno de ellos supera lo que es relación de dependencia, los 30.000 pesos, no los cobra. Ah, bien. Esa justamente es la cuestión. A partir de marzo va a estar impactando esta medida, lo que produce con el aumento justamente de este tope, que 1.2, primero que se vienen liquidando 3 millones de salarios por hijo, el sistema de trabajadores de relación de dependencia. Con este aumento del tope remunerativo va a estar impactando. Bueno, en 1.2 millones de chicos se van a estar incorporando el sistema único de asignaciones familiares. Y en cuanto a lo que es la ayuda escolar, va a estar liquidándose de forma automática a partir del mes que viene. Así que Valeria, a partir del mes que viene vamos a estar pagando y acuérdense de presentarnos el certificado escolar que tienen tiempo hasta el último día hábil de este año. Para que no sea descontado, cambió de 700 pesos, pasó a 808 pesos. Bien, Diego, buenas noticias y hasta la próxima semana. Por favor, consulta a Vision7, arroba anses.gob.ar. Cualquier duda que ustedes tienen, no duden, nos consultan. Gracias.